La fica entre Sol Pérez 25 y Lourdes Sánchez 32 se tornó un tema personal luego de la escandalosa noche en que la presidenta del bar de show, Matt, criticó su performance, y la participante de Bailando 2018 abandonó el estudio en pleno estallido de furia. En ese momento, ocurrido hace dos semanas, se lanzaron acusaciones cruzadas de agresiones e insultos con los papás de la ex chica del clima como protagonistas involuntarios. A días del bochorno por el que renunció y regresó al reality, Sol respaldó a su madre, quien aseguró que la chip y dijo tras bambalinas que su hija, rodó como un cerdo. En una nota con el show del espectáculo, el programa radial de Ulises Haidt, la diosa desafió, no me gustó nada que Lourdes trate de mentirosa a mi mamá. Después, la típica de decir que la agredí físicamente, pero después dijo que no lo había dicho. Son acusaciones gravísimas. Una puede discutir con alguien y argumentar lo que dice, pero cuando se inventan cosas me parece que con esas personas no se puede discutir más porque son capaces de cualquier cosa. Dijo que agredí a la gente de la FLIA, cuando yo me llevo muy bien con todo el mundo, amo trabajar ahí. Cuando el conductor le preguntó si Lourdes tenía un problema puntual con ella, Sol fue súper picante, a mí me parece que hay gente que no mide las cosas que dice. Te das cuenta cuenta cuando se peleó con Pampita, que le dijo bolsa de cuernos. Me parece que hay gente que la cámara le comió su vida y esas cosas no las comparto. Me parece que es gente que no tiene eje, ni centro. No se puede discutir con alguien que no tiene un pensamiento normal, natural. La cámara es un show y si no lo sabes manejar te come entero. Luego, desde el estudio le consultaron que si consideraba a la pareja del Chato Prada como una maleducada, y Sol se contuvo, lo que pienso de ella me lo voy a guardar para mí. Sé bien qué clase de persona es por lo menos para mí. En cuanto a la acusación de Lourdes de que Sol siempre habla de ella en las previas, Pérez retrucó, ella habla de todo el mundo. Díganme una previa en la que haya hablado de ella. Es muy raro. Siempre tiene algo para decir o atacar a alguien, decir barbaridades de alguien y no está bueno. Yo con una persona así no juego. Me parece que se desvirtuó todo. Al final, Oulises Jaitín d'Ago, según vos, Lourdes Sánchez miente en todo lo que dice. Es mala leche. Y Sol Pérez concluyó la pidaria, sí. Una persona que se mete con la familia de otra, que dice que maltratas a la gente de un laburo, ya es mala leche. Sos mala leche. Esas cosas, no. Uno tiene que pensar bien cómo actúa antes de acusar a alguien. Sos mala leche. 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 ¡Suscríbete al canal!